¿Cuál es el proceso de formación? ¿Cuál es el proceso de formación? Creo que no ha tenido nada que ver el ser mujer o no ser, en ese sentido, no influyó de manera particular. Creo que al final fue simplemente una decisión de que era lo que más me gustaba de todas las actividades y de hecho originalmente yo no pensaba dedicarme a lo que me dedico actualmente. Entonces pensaba más actividad de laboratorio, más que de campo, y en ningún momento pensé que o me di o tuve algún problema por ser mujer en ese sentido. Creo que todos nos enfrentamos en muchos lugares, no solo aquí en México, a la falta de financiamiento. Creo que en mi caso particular yo no he sentido que por ser mujer también haya menos financiamiento. A mí me parece que la misma estructura de la universidad pues otorga o trata de ser bastante equitativo en el otorgamiento de los financiamientos. Ahora, realmente más que tener mucho apoyo, pues creo que lo que se busca es sacar el mayor provecho de esos recursos limitados que podemos tener. Y ahí, bueno, creo que a lo mejor sí la parte administrativa, a veces por aprender de muchas veces en la misma familia, creo que sí me ha ayudado el poder administrar un poco mejor. Pero no creo que por ser mujer también haya tenido limitaciones con el financiamiento. Más bien creo que es porque no hay falta, que hay falta de financiamiento a nivel general. Pues bueno, yo creo que sí debería de ser que todas las evaluaciones fueran, digamos, anónimas en ese sentido. Simplemente en vez de poner nombres, poner iniciales para que así no hubiera este sesgo de quienes. En muchos lugares ahora hacen así, no hacen ciegos las entrevistas para que no haya ese sesgo, por un lado. Y creo que las evaluaciones podrían ser en ese sentido. Pero también creo que sí a veces debería de haber más apoyos, porque es cierto, es una realidad. Igual que a lo mejor yo no, afortunadamente yo no lo haya vivido, no quiere decir que no exista. Entonces, creo que además sí debe de haber ciertos apoyos, porque sobre todo con algunas actividades que realizan las mujeres, como la crianza muchas veces, o simplemente la maternidad, pues se requiere un apoyo. No por otra cosa, sino porque al menos va a haber un periodo en el que se va a requerir o no se va a hacer tan productivo como se quisiera. Y esto pues no debe ser una limitación, simplemente es parte de la vida y es como todo, yo creo que hay que apoyar simplemente en ese sentido. Entonces, bueno, quizás a lo mejor sí habría algunos programas para apoyar en tiempo de crianza o de gestación el desarrollo de la carrera de muchas académicas. Entonces, creo que esa parte, porque al final pues es una decisión también, personal, de si alguien quiere o no tener hijos y criarlos o no también. Entonces, pues bueno, podría ser en ese sentido, crear algunos programas para apoyar estas decisiones.